¡Holioli! Te presento un nuevo accesorio que es para Nintendo Switch y si sobre todo juegas Just Dance. Te va a encantar, viene en dos colores, viene en rosado y en verde, fosforito. El accesorio viene con un micrófono integrado, el cual detecta la música que estás escuchando y las luces se mueven al ritmo de ella. También viene con unas gomas para los joysticks. También tiene una correa de cada uno de su correspondiente color, el cual vas a poder poner a tu muñeca. Y así el mando y el soporte no se te caen. Tras un mes de uso he de decir que me ha encantado ya que es muy muy cómodo, me encanta, me encanta. La sensación a la mano es increíble, no se hace ni muy abultada ni muy pequeña. La sensación en la mano es como tener otra vez de vuelta al mando de la Wii. Muchísimas gracias a Meriden Games por haberme mandado el accesorio y de verdad que os lo recomiendo muchísimo a todos los que me seguís.